Muy buenas a todos seguimos aquí con Yard of War 2 Y nos quedamos justamente aquí No, quedamos mirando un objeto que veo por ahí Pero nos moví un poquito Para seguir continuando esto Vale, ¿dónde está el cañón? ¡El cañón! ¡Malditos! A ver si mi hijo le ganaste a algo No, no, la arbita No llega Una menos Falta otra, creo Bueno Creo que no hay más enemigos por ahora, ¿no? No lo parece Voy a lanzar a la paz Tengo el francotirador que me mola más Y ahora creo que vamos a ayudar a nuestros coleguitas de antes Que estaban ahí hechos mierda La tierra que tienes cerca es siempre la peor Como siempre los comentarios del Marcus Fenix Usamos la leche Tienen más excavadoras Bien Control aquí Alpha 2 Nos desplegamos correctamente Alpha 2, aquí Delta Estamos a demasiada profundidad para establecer contacto con la superficie Recibido Delta Comenzamos nuestra misión Delta nos atacan con fuego de montero Recibido Los eliminaremos desde aquí No me hagas seçkin ¿Qué puedo...? No, no puedo ir lentamente Aquí 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 Está Es Subtítulos Aquí 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 ¡Vamos a ayudar a los colegas, hombre! ¡No! ¡No! ¡No es verdad que estamos liando ahí! ¡No! ¡No! ¡No es verdad que estamos liando! Este no, nada. Tiene una relación mal. Tira otro. Tira otro. ¡Fuego al mortero! Gracias por la ayuda, Delta. Nosotros... La caverna parece inestable. Vamos a intentar reagruparnos con Alpha 1. Alpha 2, cierro. ¿Qué coño es eso? Un gusano. Un super gusano. Control, aquí Delta. Control, ¿me recibes? ¡Control! ¡Fuera lo que fuera se ha ido! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Se hace tarde! Una cosa que aún no entiendo. ¿Los Locus llevan aquí... ...toda la vida o qué? ¿Qué os ha venido? Había un tipo en el entrenamiento básico que pensaba que eran terrizea o de una de las lunas y que se alimentaban de ilusión. Oye, Marcos. ¿Haz alguna vez les has visto tocar el... Hola, el comentario es lo mejor de todos. Por mí, como si comen mierda y se mueren. Me encanta, tío. Aquí abajo, no hay algo más a lo que disparar. Oh, mira, mira. Franco tirado. Creo que era un poco a lo que salió a lo mismo. ¿Te preguntabas de dónde había el Carmine? ¿Qué le da lengua? ¿Quiénes son esos tipos? ¿Qué le da a todos los rubis para ellos? ¿Qué le da a todos los rubis para ellos? ¡Usa los gusanos para cubrirles! Vale. Ah, bichito. Cubridme. Uno menos. Otro menado. Un coleguita que faltó. ¡Bien! ¡Retiremonos! ¿Qué está la pistola? No sé qué es eso. Que no me gusta el sonido. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Aplasta! ¡Mire cómo se aplasta! Y el cenito. Esto es lo mejor del juego. ¡No! Yo quería aplastarlos todos. Hay que usar los supervivientes. Hay que respetarlos. No veo ningún contenido ahí. Vamos a ir por la derecha. Es que me gusta más. ¡Mierda! 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 Ahí está. Ahí está. Yo lo veo. ¡Pum! Una cabeza menos. Ahí hay otra. ¡Otra cabeza menos! Y otra. Son la completada. Vamos a recargar la ermita. Y seguimos. La puertecita. Y se escuchan los disparitos de nuestras próximas víctimas. ... ... ... ... ... ... ... ... He escuchado, hay una granada que va a bajar y me ha asustado un poco. ¿Por qué no puedo saltar aquí? Debería poder saltar. Oh, mierda. Y nuestro amigo no nos van a salvar porque están allí a tomar por culo. Venga, venid. No, no han venido. Maldita sea. Tenemos que ir con más cuidado, no podemos ir ahí a lo loco. Aunque el tío se llama Marcufeni, debería renacer entre las cenizas y darme otra vida, ¿no? Es el mismo apellido que el del equipo A. Es el guapete, ¿no? Sí, es el French. ¿Cómo la llamamos? Sí, a flores. No, no. No, no. Lo tengo que tomar. Me he pegado. Le atravesa la cabeza. Ah, le tengo que poner la mirilla roja para que la haga contacto. venga ya vamos a ser lo mismo de antes pero esta vez con mucho más cuidado, o por lo menos estrellado contra la pared, por lo menos hasta que vengan nuestros colegas para que nos salve cuando nos mueramos, me he metido como en la pared o algo así una larga menos, estoy tranquilo cubriéndome los sacos de arena yo me he tirado por ahí toma hominido, mira lo que te hacen los hominidos hay un granadero, a la mierda falta uno, he visto una cosa que se movía ahí y es en el vídeo, de haber completado el nivel, creo el rey calamar volador y el jinete de calamares y el gusano saul y el gusano saul como es el gusano, alguno asiático no pasaría hambre asiatico всю gasolina son ¿estas viendo esto? Recibido Delta, y además acabamos de recibir confirmación de la superficie de que la ciudad ha ido ¿....? ¿que han hundido toda la ciudad justo en vuestra posición? ¡叫 på patriot son hundidos ciudades Anschuhe con대�se bussani Un botón gigante... Un botón gigante... Que en verdad no sé si sería un gusano... Tiene dientes... Es una especie de reti-gusano o algo así... Unas... Cuatro también tienen dientes... Pero es que si tiene dientes hay un perro diente que no hubiera... No se le da falta el otro experto biólogo... ¡Mierda! Hacen agujeros alrededor de Jacinto Palentina... ¡Aquí K-R5-4! ¡Me han alcanzado! ¡Me han alcanzado! ¡No! El K-R5 ha sido alcanzado en el agujero de Ilima... ¡Vamos para allá! ¡Cambio! Recibido Delta... Ilima ha sido evacuada... Pero estafa alerta por si encontráis supervivientes... Afirmativo... Delta cierro... ¡Vamos hacia ese entonces Delta! ¡Otro edificio que se cae! ¡Guau! ¡No! ¡Yo quiero verlo! ¡No! ¡No! ¡Me ha tocado Armin que se ha puesto en medio! Yo quería ver cómo se caía el edificio... Se ha tocado por el disparo... Y huye... ¡No! 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 ¡Esto es Siby! ¡No! Ahora lo dice... Cuando le he reventado la cabeza a un Siby... Con todas las balas... Y tenían... ¡No! ¡Vaya que va arrastrando el culo! ¡Cuando anda! ¡Ja! ¡La caída ha matado! ¡No! 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 ¿Estás apavorando o qué? ¡Franco tirador! ¡Oh! Se está cayendo la cabeza ¡Me guste otra! Si le oímos, tiene que estar cerca Sí, espere Ahí está la bengala de humo, Delta Id para allá y estad preparados No somos los únicos que van a seguir ese rastro ¿Cómo que nos vas a emboscar, grandísimo? ¡Uy, colega! ¡Corse! ¡Ha cubierto! ¡Concentren sus disparos en ese túnel! ¡Y uno! ¡Vano! ¡Y uno! ¡No! ¡Eh! ¡Esto es más fuerte! ¡A ver si! Es que me hizo gracia en sí de... ¡Y van dos! ¡Y dos y medio! ¡Van tres! Calma en coño Venga, explota Me pego un missile en la cara, pero yo me cubro ahí y no pasa nada Ya explota, ¿no? Vale, explota Vale, ya está El Raven está al otro lado de este edificio. ¡Seguid avanzando! Oh, granadas Ah, pero está completo ¿Supongo que será por aquí? No, por aquí no Ah, aquí Ah ¡Volver a entrar en el edificio! ¡Aquí fuera somos blanco seguro! Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Se pone en medio y no veo una mierda. ¡Me me he pegado! Veis como lo pone... Y el Dome. Vamos tío, vamos! ¡Eh, coleguitas! ¡Yo te he salvado! ¡Sálvame! ¡Por Dios! Ahí viene nuestro colega... El mejor de todos. ¡Marcus, ¿qué es? ¡Tiene que ser! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Cole! ¡Ajá! ¡El mismo chato! ¡No! Os dije que os alejárais de ese helicóptero. Parece que teníais graves problemas. ¡Sí! Gracias por la ayuda, Cole. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? ¡Este es mi pelotón! Exceptuando a Bird y Tan Nos separamos después del lanzamiento Su último mensaje procedía de aquí cerca Parece que tenemos un nuevo objetivo Control, aquí Delta Cancela el Mayday Nos hemos regrupado con Cole Bird y Sigma están perdidos en acción Vamos a ayudar en la búsqueda ¿Te refieres a que te he salvado? Recibido a Delta Tenemos otros pelotones en camino para proteger Ilima Recibido, Control Nos mantendremos informados Delta, acción Reagrupado Reagrupado Qué bueno Qué bien que vuestro mejor soldado haya vuelto Delta Bienvenido de nuevo, Cole Qué grande el negro El mejor de todos Está todo hecho mierda El último mensaje procedía de por aquí Cerca de ese túnel Pues vamos a ver No sé si es un cementerio o no Creo que es un cementerio Pero estamos dando la tumba de gente ¿Quién es? Está cubriendo a los disparos Quiero explotar Porque siempre es una explosión Una explosión de multicolores Y ahí mola en todos lados Se levanta Se levanta Se levanta No hay más que formárselo nosotros No hay más que formárselo, eh Vamos a mover el tío este Ah No tenía bala Ven para acá Y yo gritando En cabeza Cabecita Era un cabeza Granadita Balas Granadas Tengo granada Granada de varios tipos Pero no sé No me acuerdo Cómo se cambió Y munición al completo Han escamado unos túneles cojonudos Aquí abajo Es el gusano ¿Eh? Una especie de gusano gigante Está haciendo todos estos túneles Y pierdo las ciudades Estáis de coña, ¿no? No, ojalá En una locura, tío Pero supongo que en una locura Oh, no hay nada ¡Qué timo! Yo quería algo Cajas ¿Se pueden romper las cajas? ¡Sí! No hay nada Dentro de las cajas La rompecha Y tan vacía Malditas cajas Malditas cajas Malditas cajas Malditas cajas ¿Qué hay ahí derecho? Ese no es pie, papá No, es su compañero Cansa en paz No, no hay nada Oh, no hay nada Pero no había suerte. Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hundera. Y van a procesarme, tío. Fique lo que sí me dices. Yo les enseñaré a procesar a esos Locus. Venga, tenemos que registrar esto. ¡Va a la alerta ante cualquier prisionero! ¿Ha sido un Locus? ¿Hacían prisioneros? Parece que sí. Yo creo que con este logro... ...vamos a ir cortando el vídeo. Y una zona... ¡Oh, mira! Ya está. Ya lo dejo. Por si acaso en plan... Es que quería que el leches se pude encima de la cámara. Para que se vea la cara. Pero no quiere. Bueno, pues nada. Pues ya nos veremos en el siguiente vídeo del juego. Matando otra vez a los Locus. Así que, hasta el siguiente vídeo.